Otra vez que suena recordarte Si me olvido del sonido de tu voz No tengo dos que agarrarme Se me olvido y se me oscila el corazón Solo tú eres tan culpable Casi siempre, casi nada No contesto ni te amara Y te haces un favor No te aburro con chorradas Que al final todo se acaba Cuando el día está en lo mejor No sé si es por el alcohol No sé si oídos a cantar Que melodía cada vez que suena recordarte Si el timiento se formó Por no tenerle perdón No querías otro día Para molestarme Si el chirrillo que no he sido tu colchón Ya cansado de esperarte Puede que haya sido un cuerpo al corazón Tu corazón cobarde Casi siempre, casi nada No contesto ni te amara Y me haces un favor No me aburres con chorradas Caminando se acaba Cuando el día está en lo mejor No sé si es por el alcohol Caminos a cantos Que obligan cada vez que suena recordarte No sé si es por el alcohol 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 No tenías otro día para molestarme No tenías otro día para molestarme No tenías otro día para molestarme